Un grupo de jóvenes busca reducir los índices de violencia intrafamiliar por medio de la música en Bosa y Kennedy, con el fin de que los niños y jóvenes permanezcan menos tiempo en las calles y disfruten de más espacios pedagógicos. Por medio del canto, el aprendizaje de instrumentos musicales y la interacción entre la comunidad, la Fundación Manitas Musicales apoya a niños, jóvenes y adultos mayores, además de población vulnerable, para que tengan un espacio de esparcimiento y aprendan nuevas habilidades comunicativas. Aquí hay población que son hijos de vendedores ambulantes o hijos de trabajadoras sexuales, las cuales las ayudamos a incentivar su amor por la música. Están los hijos de recuperadores de oficio. También vienen ellos acá a aprender. Son personas muy hermosas, personas que uno a veces discrimina sin saber más allá de lo que hay. Fue tanto el amor por el tema artístico que cinco jóvenes entre los 18 y 22 años emprendieron esta labor social para brindar sus conocimientos a otras personas, que sueñan con estudiar, ser cantantes, músicos y tener una mejor calidad de vida sin importar la edad. Tú te puedes poner a tocar guitarra a los dos años, como a los 60, y eso es lo que hacemos acá. Los habitantes opinan sobre la importancia de estas actividades en los jóvenes para mitigar los riesgos que pueden tener estando en las calles. Porque la mayoría de los niños andan en la calle porque sus madres o sus padres trabajan y no tienen con quién dejarlos. Y es muy chévere venir porque participas y te puedes distraer un poco en tus tiempos libres. Estas clases las ofrecen de manera gratuita los jueves a las 12 de la tarde en el Centro de Desarrollo Comunitario de Kennedy.